Tengo una primicia para darles, muy importante para mí, para mi vida, y también para todo este público maravilloso que día a día sigue la novela. Está tan pendiente de mi historia de amor con Lucas Duarte. Yo quiero decirles que llegó el momento tan esperado. Lucas y yo nos casamos. ¡Qué gran noticia! ¿Nos puedes contar cuándo será? ¿Ya tienen pensado quién será el diseñador? ¿Y dónde será la fiesta? ¿Habrá una luna de miel? A ver, calmados, calmados, calmados. Ya se enterarán de los detalles. Y, por supuesto, haremos una súper, súper fiesta para festejar este amor tan enorme, tan huge que nos tenemos. Lucas es mi gran amor. Y yo el suyo, por supuesto.